Es la situación de Cristina Fernández y de su hija, tuvo que viajar a Cuba para acompañar a Florencia, su hija, por algunos problemas de salud que tiene. Lo que se sabe es que la expresidenta partió esta madrugada hacia Cuba para encontrarse entonces con Florencia, que se halla desde hace algún tiempo en ese país. A las 2.40 exactamente, Cristina Fernández salió del edificio de Uruguay y Juncal, donde reside en Buenos Aires, rumbo al aeropuerto internacional de Ceiza, a donde ingresó a través de la pista para evitar cruzarse justamente con otras personas que se encontraban ahí. A las 4.46 despegó el vuelo CM464 de la empresa Copa con destino a Panamá, desde allí hizo conexión hacia La Habana y finalmente Cristina Fernández informó del viaje en el juzgado de Claudio Bonadio, donde están entonces radicadas por lo menos la mayoría de las causas en su contra, según señalaron fuentes judiciales. Vamos a escuchar el video que grabó la ex presidenta Cristina Fernández, haciendo referencia a su relación con la justicia y la situación por la que está atravesando hoy su hija Florencia Kirchner. Estás escuchando esto porque, una vez más, en Comodoro Pi, no solo se violan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan todos los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hemos presentado un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los tribunales. En los mismos tribunales a los que ella, mi hija, concurrió cada vez que fue citada. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió desbastó su cuerpo y su salud. Es que es terrible, es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita por una situación que ni ella, ni ninguna persona, creo, que pierde a un padre el hije. Los hijos se convierten en heredos forzosos de su padre por la ley, no porque quieran serlo. En febrero volvió a viajar a La Habana para realizar un curso intensivo para guionistas de cine que tendría lugar entre el 18 de febrero y el 8 de marzo. Sin embargo, no pudo siquiera iniciarlo porque cuando llegó, luego del vuelo, su estado de salud se había deteriorado sensiblemente. Por eso debieron evaluarla nuevamente, fue evaluada y tratada. Y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión por el momento, ya que por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por periodos prolongados de tiempo. He elegido la militancia política por formación y convicción. En cambio, Florencia, mi hija, más allá de sus convicciones que las tiene y muy profundas, decidió otra vida. Ella eligió otra vida, el arte y la militancia feminista. La persecución que han hecho sobre ella y que la ha desbastado es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner. Solo es por eso, porque es nuestra hija. Por eso le pido a los que nos odian o que nos ven como enemigos, que por favor, que por favor se metan conmigo. Pero no con ella, no más con ella, por favor.